Con cierta preocupación de la casa, así que mañana es un día especial, un día de debate, no un día más en el Consejo Municipal, porque habrá temas importantes. El tema transporte, tanto sea de colectivos como de remises, ¿ya hay postura del bloque oficialista? Bueno, nosotros comenzamos la semana, el día lunes, con una reunión en la Comisión de Servicios Públicos, donde en un común acuerdo salió un despacho favorable para acomodar la tarifa de taxis y de remises en un 30%. Si bien el estudio de costos daba un incremento del 62%, en común acuerdo también con los distintos sectores del rubro, se llegó a esta cifra que seguramente será tratada mañana en la sesión que tenemos en el Consejo. ¿Tema colectivo? Tema colectivo, bueno, el estudio de costos último dio una cifra de 9,45. Sabemos que estamos en un contexto inflacionario, donde el mantenimiento de las unidades ha incrementado en un 50%, la compra de las unidades en un 70%, y eso obviamente modifica bastante el estudio de costos. Tuvimos ayer la Intendenta Mónica Fein, trajo buenas noticias en la reunión que tuvo con el Presidente de la Nación y el Ministro de Transporte, donde se van a mantener los subsidios nacionales teniendo en cuenta la paritaria que se va a firmar en estos días. Esperemos que se pueda adelantarse a la discusión que se va a dar la semana que viene, en realidad, del pago de los sueldos, porque entraríamos ya en una zona de debate un poco más complicada. El otro dato positivo de la reunión que hubo en el día de ayer en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la homologación de los servicios que da la tarjeta SUBE con la tarjeta MOVI. Es decir, que los jubilados que cobren la mínima, los titulares de la Asignación Universal por Hijo, creo que también están los excombatientes y las trabajadoras de servicio doméstico van a estar incluidas dentro de esa franquicia que tiene la tarjeta SUBE. Y también, hoy, una propuesta que hizo el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz, referió a una inversión de 100 millones de pesos para 30 millones en función de fomentar el transporte urbano de pasajeros eléctricos, es decir, la línea K y la Q, que es una línea que se va a generar próximamente, y 70 millones para financiar la compra de nuevas unidades. Creo que esto es un fomento importante para seguir sosteniendo un servicio público de calidad, ¿no?, para los rosarinos y las rosarinas. Sí, ¿y en cuánto te parece que van a cerrar la discusión por lo que llamamos comúnmente el boleto? Bueno... 9.45, 9.30... No, bueno, todas estas gestiones que se realizaron tanto a nivel nacional como provincial, la idea es que se aumente lo menos posible. El debate creo que está entre 8 pesos y 8.50, pero dependerá de los consensos a los cuales lleguemos en el día de mañana, porque retomaríamos la reunión de la Comisión de Servicios Públicos mañana a primeras horas de la mañana. Bueno, Enrique, a los 32 años, dentro de semana nada más, el 19 de diciembre, vas a pasar a ser el presidente del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe. Un partido socialista dentro del Frente Presista Cívico y Social, que ha hegemonizado en cuanto a figuras, a personajes, a punto tal, vale recordar, si bien todo el mundo lo sabe, que los tres gobernadores, Virgen Bonfatti y Lipschitz, son de origen socialista dentro del Frente. Uno de los grandes desafíos es cómo dialogamos con el radicalismo, entre ellos, qué hará el radicalismo, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a afrontar este desafío que marca un cambio generacional pero rotundo? Bueno, primero es un gran orgullo, una gran responsabilidad, pero que la tomamos colectivamente con mucho entusiasmo. Como vos decís, somos un partido de gobierno que tenemos una historia en el Frente Progresista y una política frentista desde hace más de 20 años, con lo cual, con la Unión Cívica Radical, como con los otros partidos integrantes del Frente, tenemos una gimnasia en el diálogo permanente y en hacer hincapié fundamentalmente en las coincidencias. Creo que esto es lo que nos llevó hasta el día de hoy. Como propuesta política, te diría, como una alternativa a nivel nacional incluso, porque es la única experiencia política progresista de centro izquierda que alutina muchos partidos políticos y también tuvo una parte social que entendemos que es la construcción y la propuesta que tenemos que generar para todos los argentinos. Creemos que Santa Fe, en ese sentido, es un faro y nosotros como desafío, como partido, individualmente, entiendo que tenemos que también un poco renovarnos nuestras ideas. Vivimos en una realidad muy dinámica, compleja, y en la renovación de esas ideas y esas propuestas también las tenemos que hacer en conjunto con la gente, como siempre lo hemos hecho, para fortalecer el Frente Progresista y continuar en este trabajo que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe. En las últimas elecciones de diputados nacionales, que fueron las que acompañaron al senador, tan solo un diputado nacional metieron, como se dice habitualmente. Es allí donde apunta, porque estos son votos, a la hora de traducir esa ideología, esa forma de pensar y de proponer, necesito representantes. Ese es el primer gran desafío. Sí, claro. Bueno, la última elección se polarizó en un debate incluso hasta nacional, con lo cual creo que la propuesta del Frente Progresista, lamentablemente, no pudo alcanzar la fuerza que nosotros esperábamos. Creo que también tenemos que hacer eje en esto que te decía anteriormente, el Frente Progresista es una experiencia política que es única en el país, lamentablemente, entendemos que tenemos que cuidarla, mejorarla también haciéndonos cargo de los errores que cometemos, y abrirla también a la gente, porque la participación de la gente creo que es lo que hace distintivo a las gestiones del Frente. Los gobiernos del Frente fueron gobiernos de la gente, y creemos que debemos seguir en ese camino. Y el año que viene seguramente nos encontrará al Frente Unido, y dándole una alternativa, una posibilidad a los santafesinos para que nos acompañen. Gracias Enrique por visitarnos. Gracias a vos Andrés, muy amable. 32 años, ¿eh? Impensado esto. Una gran responsabilidad. ¿Vos te dirías que esa bala se te iba a dar lugar a ser? Pero, ni lo soñé. Es un amigo Juan Carlos. No, 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 yo digo lo contrario. Gracias Enrique. Gracias a vos. El consejero Enrique Esteves con nosotros seguimos aquí en la segunda edición.